Bueno, acá estamos avanzando rumbo a Blanca Grande y mientras lo hacemos te vamos a ir dando algunos datos. Blanca Grande se encuentra a 75 kilómetros de Olavarrida y a 80 kilómetros de Bolívar. Tiene nada más que 65 habitantes y el atractivo principal del pueblo, seguramente debe ser algo que no es fácil de encontrar en otro lugar, es una vieja estación de servicio YPF que se encuentra perfectamente conservada y que está nada más a la entrada del pueblo. Esperemos conocerla. La actividad, como en todos los pueblos de la zona, es la agricultura y la ganadería. Bueno, estamos acá en Blanca Grande. Vamos a ver. ¿Qué onda la Blanca Grande? Si es grande o es pequeña. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá estamos, en una estación de servicio de Blanca Grande. Llegamos a Blanca Grande. Bastante conocido. El sortidor de gasoil que había acá en el pueblo y el expendio de combustible que había acá en Blanca Grande. Ahora vamos a recorrer. Nosotros cargamos nafta, así que no nos serviría esto, pero bueno. Un antiguo lugar de carga de combustible. Bueno, hay un tanque también de combustible, o algo de aceite, o algo así. Unas máquinas que deben usar para mantener el lugar. Hay un viejo sortidor de combustible. Atrás, los galpones, las antenas. Está abandonado esto, aparentemente. Bueno, y acá hemos encontrado el sortidor de nafta, que está en la parte de atrás del expendio de combustible. Ahí está nafta. Y bueno, ahora vamos a recorrer. Estamos pegando de vuelta en la vuelta acá. Vamos a recorrer el poblado. Paraje. Bueno, tenemos un expendio de quilmes. Y tenemos un perrito que nos está mirando, pero yo no tengo la misma mala onda que tenía en Espiga. Y está allá la estación de trenes. Bueno, es grande, que no es muy grande, es pequeño, blanca, grande. Vamos a acercar a la estación de trenes. Y después de ahí, vamos a ir rumbo a Recalde. No sé si tendrá algo que ver con el ex ministro de trabajo. Esperemos que no. Pero bueno, un par de gallos que cantan de fondo. Estamos acá haciendo turismo rural. Hemos salido a conocer el interior. Tras que un ave ahí se enoja. La provincia de Buenos Aires. Un río. Las vacas, si ven allá. Y no, mucho más. Una casa. Ahora no están las vidas dentro. Una casa medio destruida. Y no, mucho más. ¿Qué tiene que ser cableado? No, mucho más. Estamos en el paraje de... Blanca, blanca grande. Bueno. Bueno. Acá estamos, no hemos encontrado con una iglesia. O algo así. Una iglesia, parece. Un aspecto extraño tiene. Una especie de galpón. Una gallina. Unos gallos. Un gallo con varias gallinas ahí. Cuidando la iglesia. Bueno. Ahí está. Estación de trenes. Y... Bueno. Acá estamos recorriendo Blanca Grande. Estamos recorriendo la vuelta. El auto. Vamos a ir. Bueno. Dejemos. A alguien que se ha casado. Tenemos un... Un auto. Casamiento, digo. No, se lo han regalado. Bueno. Se lo han regalado. Se lo han regalado el auto. Es una alternativa. No sabemos. Apuntamos nosotros acá. Que ha sido un casamiento. Un doce de 1500. Bastante bien conservado. Bueno. Y cam. Cuántas vacas. Y no, mucho más. No, no. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.